Ay, pañita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Yo pido que todos los días sean de sol, yo pido que todos los viernes sean de fiesta Ay amor, me duele tanto, me duele tanto que te fueras sin decir a dónde Ay amor, fue una tortura, perderte Si la morena, what's on fire, give it up, give it up Una fiesta en el barrio, los muchachos me habían invitado, los muchachos me habían presentado Mucha jeva y bien buena, pero a mí me gustó esa morena Cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve esa morena Esa noche la morena bailaba y le gustaba entre yo más le daba Esa noche la morena... Vengo de raza y de palmera, de campo y de labiego, de caña y de madera Mi orgullo es ser latina, de mar y cordillera, ardiente como el fuego, soy sangre de mi tierra Soy la hembra sanguera, caliente como un fogón, dulce cuando me enamoro y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba, de la gaita y del tambor, del fuego y la sabrosura que llevo en esta canción Y te digo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!